Gracias en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, nos encontramos en el parque de aquí de la vía de Cofradía. Los triajes móviles se trasladan aquí a Cofradía también, a buscar a aquellas personas, a aquellos pacientes que sean asintomáticos o que tengan síntomas del COVID-19. Doctora Kelly Ríos, también de la región de salud, ¿verdad doctora? Trasladándose aquí a Cofradía, porque andan estas brigadas móviles de triaje, obviamente para que los hondureños y especialmente los habitantes de Cofradía puedan someterse a las pruebas. Buenos días, sí, como hemos comentado en ocasiones anteriores, el traje es un traje integral, andamos médicos generales, ginecólogas, psicólogas, igual contamos con la farmacia, igual los microbiólogos, tanto haciendo pruebas rápidas como pruebas de hisopado para COVID-19. ¿Qué cantidad de pacientes, de personas esperan atender aquí en este sector de Cofradía, doctora Ríos? Pues esperamos atender un aproximado de entre 300 y 350 personas el día de hoy. ¿Practicando las dos pruebas rápidas y pruebas PCR? Dependiendo, recuerda que tiene que pasar por la valoración del médico, son ellos los que determinan con qué, bajo qué criterios, entonces hay que realizarle a cada uno de ellos. Muchos de los pacientes no cuentan con el criterio para realizarse una prueba y solamente vienen por su tratamiento de base. ¿Se han logrado los objetivos con esta modalidad de estos traje móviles que se están realizando en diferentes puntos de la zona norte? Sí, definitivamente la afluencia que hemos tenido ha sido muy buena la respuesta de toda la población y sí, la captación de respiratorios ha sido grande. Bueno, muchas gracias, doctora Kelly Ríos, del Servicio Sanitario de Salud de nuestro país, Televidente Diablo, como habla Televisión Digital. Aquí, en la vía de Cofradía, pues se han trasladado hasta acá los triajes móviles por parte de Sinajer, o sea, al igual que la Secretaría de Salud, para lograr las pruebas, ya sea pruebas PCR, pruebas rápidas aquí en este sector. Y conociendo también los síntomas que puedan tener los habitantes de este sector de Cofradía. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias.